¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hoy la Fórmula 1 ha anunciado dos grandes premios más para la presente temporada 2020 y bueno, estas pistas son el circuito normal italiano de la Fórmula 1 y el circuito urbano ruso de Sochi, los cuales son las últimas grandes novedades de este actual calendario y bueno, con esto se confirma que el circuito italiano de Mugello por fin tendrá su debut en el Gran Circo esto porque en este circuito va a ser muy especial para la escudería Ferrari porque en esa pista se celebraría se celebraría la participación número 1000 del conjunto domicilado Maranelo y bueno, y además y además en esta en este circuito a diferencia del circuito de Monza el cual el cual el cual se corre el cual el cual se corre siendo la sede oficial del Gran Premio de Italia este este circuito que también este otro que también está en el mismo país se va a correr solamente con el nombre Gran Premio de la Toscana debido a que debido a que este circuito está situado en la región La Toscana una región precisamente de Italia y bueno, y además y además y además este mismo circuito está además este mismo circuito está más vinculado a la al mundial de motociclismo que a la Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno bueno, y llegó algo tarde pero la Fórmula 1 ha confirmado los primeros grandes premios que van a seguir a esta primera ronda que cuenta con un total de de ocho carreras bueno el Gran Premio de la Toscana en Mugelo como como lo acabo de mencionar el el circuito bueno, el circuito de Mugelo va a ser va a ser la sede oficial de de la carrera con el nombre Gran Premio de las Toscana y bueno y bueno y el Gran Premio de Rusia precisamente en la en la mencionada pista urbana Sochi van a van a tener lugar el próximo el el próximo mes de septiembre bueno bueno, saltó la noticia y ya se tiene el primer circuito en un principio que en un principio no estaba en las tinieblas durante esta temporada y bueno, finalmente finalmente el trazado llamado Mugelo en Italia se iba a formar parte del calendario 2020 de la Fórmula 1 y albergará el noveno el noveno Gran Premio del presente año bueno y bueno sería un y sería justo una semana después de del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza que que bueno el circuito de Monza siempre fue la sede oficial de del del Gran Premio de este país bueno bueno y este Gran Premio de la Toscana ha sido programado para el fin de semana de los días entre los días 11 y 13 de septiembre y tendrá sentido especial para como yo ya dije anteriormente para la escudería Ferrari ya que será allí donde el equipo donde el equipo el equipo domiciliado Maranelo va a celebrar su carrera número mil su participación número mil en toda la historia de la Fórmula 1 un y es un y es una gran razón de y es una gran razón de alegría para para el conjunto más exitoso del del Gran Circo bueno bueno con esto Mugello será el cuarto circuito italiano en acoger un gran premio de la máxima categoría del automovilismo mundial después de Monza Imola y también el de Pescara también 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 ahora está tomando mucho sentido el test privado que tanto Charles Leclerc y Sebastián Fetel hicieron con Ferrari sobre todo en esa misma pista antes de que arrancara la la presente temporada bueno aunque se había hablado mucho de la posibilidad de celebrar una 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 carrera doble en el en el trazado urbano Sochi parece que finalmente no 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 sería así no va a ser así al final bueno la Fórmula 1 confirmó que el Gran Premio de Rusia cuya 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 sede oficial es obviamente el circuito Sochi va a tener lugar de del fin va a tener lugar del fin de semana de entre los días 25 y 27 de septiembre después de una semana de parón después de los grandes premios de los grandes premios de Bélgica Italia y la Toscana con estos dos nuevos eventos ya son bien las carreras que ahora que ahora que ahora mismo posee el calendario el calendario actual de de la máxima competición del automovilismo mundial aunque según se ha confirmado la propia según se ha confirmado la propia categoría hay esperanza de que todavía puedan haber un total que de que todavía puedan haber un total de 15 o 18 grandes premios y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao